Voy a saludar a Dante, que me está llamando porque ha traído hoy una cantidad de cosas. Bueno, en Milcao, a la gente de Milcao le da mucho gusto poder compartir momentos de verdadero sabor, Dante. Claro, como el del dulce de leche, clásico Milcao, que gracias a su receta artesanal, pasa esto de generación en generación, tiene ese dulzor justo que te lo hace irresistible. Sí. Es riquísimo. Comparto con vos. Es riquísimo, riquísimo. Así que hoy vamos a hacer alguna receta acá con uno de los tantos productos de Milcao. Exactamente. Bueno, acá tenés tres. Tenés manteca, crema y el dulce de leche. Y el dulce de leche. La crema y la manteca. Ah, la manteca estaba acá. Mirá que rico. Son tope de gama. Yo si te voy a dar alguna receta un día para el postre que te quedaste sin postre en tu casa. Sí. Y no sabés qué darle a los chicos. Contame. Una cucharada sopera de crema. Sí. Y una cucharada sopera de dulce de leche. Sí. Lo batís. Mirá. Lo ponés un poquito, no a congelar, sino a enfriar y se los da. Es exquisito. Pero mirá vos, qué buen postre. Es rapidísimo. Rapidísimo y salís del apuro y todo. Yo no sé. No sé si te gustó. Yo no sé que hice estudiando tantos años, Lagarto. Sí. Hubiese hecho un curso con vos. Y estás a tiempo. Estás a tiempo. Bueno, bastante de risa. Sí. Pero esas cosas son las que por ahí generan productos extraordinarios. Claro. Como la chocotorta. Chocotorta. Que hoy es considerado por algunos como un postre, el mejor postre del mundo. Sí. Parece gracioso, pero lo creó un periodista. Claro. Porque justamente una marca se lo había encargado. Exactamente. Así que fíjate vos que muchas veces las ideas que parecen más tontas y simples terminan generando éxitos inconmensurables. Claro. Sí. Exactamente. Bueno, hoy vamos a preparar, Lagarto, yendo a lo nuestro, para dejar de hablar tanta pavada. Exactamente. Vamos a preparar una tarta de manzana y dulce de leche. Manzana y dulce de leche. Así es. Aprovechando este dulce de leche realmente de primera y estos productos excelentes que tenemos, vamos a preparar una tarta muy fácil con una masa casera, por supuesto, una masa dulce, casera, que se conoce como masa quebrada azucarada, muy simple de hacer y que realmente queda exquisita. Con esta masa después pueden preparar, si quieren también, pastafrolas, pueden preparar otras tartas dulces que le van a quedar realmente espectaculares. Así que de última agenden la preparación de la masa dulce para poder hacer otras preparaciones. Un pie de arándanos, por ejemplo. Oh, qué bonito. Una tarta de higos, una tarta de lo que quieran, de peras, de lo que se les ocurra prácticamente. Bueno, hoy vamos a hacer una tarta de manzanas y dulce de leche. Y dulce de leche. Así es. Fantástico. Bueno. ¿Vos estás bien, Lagarto? Yo estoy muy bien. Está bien muy lindo el pañuelito que te dice. Me gusta el pañuelito. Es seda italiana. Es lindo, ¿no? Hay una hilandería en la zona del lago de Como que se especializa en corbatas y pañuelos. ¿Vos tuviste la suerte de conocer? Tuve la suerte de conocer. ¿Fuiste a pescar al lago de Como? Sí. ¿Y qué se saca ahí, Lagarto? Yo saqué un toallón y unos turistas que ya había... Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, no te fuiste con las manos vacías. No, por supuesto. Eso es lo que importa en la pesca. Bueno. No falta tanto, la verdad. No falta tanto. Ya se viene el bodegón. En algún momento. En algún momento. Qué lindo se viene el bodegón. Bueno. Este es el momento de ponerle el dulzor justo y sabor auténtico del dulce de leche Milcaut. Así es. Llegué justo, mirá. Justito. Justo, justo. Mirá, estuve cocinando las manzanas, Lagarto. Como podés ver, las caramelicé con un poco de azúcar abajo, puse las manzanas cortadas en cuartos, después le agregué dos cucharadas de manteca, que fíjate que todavía se está fundiendo, y la manteca lo que va a hacer es va a ir levantando todo ese jugo que se caramelizó de las manzanas junto con el azúcar y va a formar acá una salsita muy interesante. Muy interesante. Sobre esta manteca, estas manzanas y el azúcar, vamos a agregar un poco de, puede ser ron o whisky, Lagarto, lo que tengan a mano, que siga justamente haciendo ese efecto que te comentaba de levantar todos esos juguitos y que se vaya acá formando una salsita deliciosa que también van a ir absorbiendo estas manzanas y con las que vamos a poder rellenar esta tarta que está por acá. Mirá, yo ya estiré la masa, Lagarto, ya la puse en la tartera, la foncé se llama esto. La foncé. El acto de poner la masa dentro de la tartera se llama fonzar. Fonzar. Exactamente. Es una palabra bien técnica, Lagarto. Ni siquiera muchos cocineros la conocen. Entonces, colocamos la masa dentro de nuestra tartera y lo que vamos a hacer ahora es ir colocando, disponiendo con la masa en crudo. Ah, con la masa en crudo. Con la masa en crudo. Podríamos disponerla ya con la masa cocida, pero la masa va a quedar ahí ya muy crocante y yo quiero que la masa absorba un poco de los jugos de la decocción de la manzana. Entonces, mirá, ahora voy a ir pinchando con un tenedor estas rodajitas de manzana y las vamos a ir disponiendo justamente acá en nuestra tartera. Qué rico que va a estar. Me va a llevar un ratito, Lagarto. Sí, sí, yo me voy, pero quiero ver cómo empezar. Me va a llevar un ratito a disponerlas a todas las manzanas acá, pero una vez que termine de hacerlo, de disponerlas bien prolijitamente, voy a llevar esta tarta al horno. Ajá. Y después, cuando vos vuelvas, la vamos a terminar con este dulce de leche fantástico que tenemos. Bueno, muy bien, muy bien. Ya vengo, Dante. Cuando vos quieras, Lagarto. No, vengo en un ratito, no te creas que voy a demorar mucho, eh. Ya en un ratito. ¿Esto es dulce de leche? Sí, es un poco de Lagarto. Mirá lo que es este dulce de leche, Lagarto, es realmente impresionante, eh. Ya tenemos acá esta tarta que hicimos de manzana, mirá cómo quedó, ¿ves? Oh, qué bueno. Recién salidita del horno, está espectacular. Y sobre ella le vamos a agregar así unas cucharadas de este dulce de leche extraordinario. Y bueno, sabemos que somos fanáticos de dulce de leche. Sí, mirá qué delito. Este es uno de los tantos productos que tiene Milcao, ¿no? Por supuesto. Y es de todo, tiene. Exactamente, y todo de mucha calidad, eh. También los quesos que producen son excelentes, Lagarto. Sí, sí, muy rico. Así que bueno, acá tenemos, esta tarta se termina muy fácil. Se podría llamar tarta de manzana a la Argentina, esta. Claro, por el dulce de leche. Muy bien, Daniel, lo viste creativo en esto. Sí, 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 no, no, no. ¿Más dulce de leche le va a poner? Sí, 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 no le mezquina. Tiene que llevar mucho, tiene que llevar mucho dulce de leche. Ahí está. Mirá lo que es. Después cortamos en porciones y ya podemos disfrutar de esta extraordinaria tarta de dulce de leche. Maravilloso. De manzana o de manzana y dulce de leche. Qué rico. Se me hace agua la boca. Muy bien. No le estás errando tu sensación, no le estás errando, Lagarto. Le pusiste manteca, ¿no? Por supuesto. La masa tiene esta manteca que también, como te decía, es excelente. Y después la manzana, las doramos con un poquito de manteca, con un poquito de azúcar. La terminamos con el whisky, hicimos esa salsa y las incorporamos acá. No, está bien. Está rico, está rico. Después, ¿me podés guardar para mañana así el omelette que yo como bien temprano y le pongo mantequita? Lo mejor que hay para el omelette es la manteca en la sartén. Lo mejor que hay, porque sale más sabroso, evita que se pegue. Claro. Lo cocinás a la temperatura justa para que no se queme la manteca. Es la grasa ideal para hacer el omelette. Sí, bueno, guárdame así mañana, el primero omelette de la mañana que lo como acá. Perfecto. Está bárbaro. Y un dulce de leche para la vaca. Me ha... Momento en que le ponemos punto final a la receta dulce de hoy. Que ha sido una receta tremenda. Nos da mucho gusto compartir el dulce de leche clásico Milk Out con el dulzor justo y sabor auténtico de una receta pasada de generación en generación. Señor. Así que mirá, llegamos a esto. Totalmente. Ay, qué rico también un yogurcito. Ese es natural sin el dulzor. Me encanta a mí. Ese le va a gustar mucho al doctor Zabato. Y a mí también, ¿eh? Muy bien, es. Me gusta mucho. Y este es de frutilla, ¿no? Este es de frutilla. Además son muy cremosos. El queso crema también, mirá que está por acá. Un queso crema excepcional. La manteca buena. La crema de leche. La crema está buena, ¿no? La comida cucharada. Es delicia. Es bueno. Mirá la leche también. Yo la verdad que tengo una debilidad por los productos lácteos. Sí. Sí, una debilidad. No sé por qué. Debe ser que los lagartos tienen así como una necesidad. Capaz, no sé. Yo no he visto ningún lagarto tomando una mamadera, pero bueno. Por ahí. Sería raro. Bueno, hemos llegado a la receta, así que para hacerla le vamos a contar los ingredientes utilizados. Así es. Hicimos entonces una tarta de manzanas cubierta de dulce de leche. Para la masa usamos 300 gramos de harina, 100 gramos de azúcar impalpable, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal fina y 150 gramos de manteca. Y para el relleno, en este caso usamos dos manzanas verdes, dos rojas, 100 gramos de azúcar, una cucharada de rono whisky y medio kilo de dulce de leche. Bueno, con eso estamos listos. Exactamente. Con todos estos ingredientes lo podemos hacer en casa, igual, igual que Dante, parecido por lo menos. Por supuesto. Y rico. Le va a salir. Le va a salir. Le pusiste coñac, ¿no? O whisky. Le puse un poquito whisky. Pero da lo mismo. Sí, es lo mismo. Oh, ma, ma, ma. Coñac. Un rico coñac. Con la bebida espirituosa le va muy bien a la manzana y levanta todos los sabores de la sartén a donde la cocinamos. Por eso está bueno agregarle un todecito de algún tipo de ron, whisky, coñac. ¿Me podés guardar una porcioncita? Pero obvio. Chiquita, no mucho, para probarlo. Quedate tranquilo. Muchas gracias, Dante. Un placer. Muy amable. Muy amable. Una amistadcita para mí. Sí, bueno.